Optimismo ante la nada, Pamela Rán Un niño se desmaya en un salón anónimo Ya no elige qué comer, ni cómo, ni cuándo Ahora oye gritar frases como Mi país, crisis económica Mi país, el país más violento del mundo Ya no sé qué decir cuando me preguntan por mi país Famélico asiste al colegio Lo mismo de siempre, con fecha de vencimiento Una costra en la rodilla Alimentar a su tortuga Ver a su abuelo que todavía se alegra viendo a Chaplin bailar Su imaginación es un papelito verde arrugado en su bolsillo Todos los sábados, la excavación de vidrios rotos bajo la tierra En las largas líneas bajo el sol Lleva los pequeños trocitos de vidrio para tener algo que hacer En sus bolsillos los guarda casi molidos Se ha convertido en rutina En ellos se reflejan las heridas de las personas que le hablan Para divertirlo un poco sintiéndose culpable sin serlo De una infancia perdida de un pedazo de pan Al llegar a su casa, entierra los pequeños vidrios en la maceta La mamá no sabe por qué lo hace No quiere entenderlo Sin embargo, todos los días y en secreto Siembra unas cuantas semillas en la misma tierra de la maceta A ver si algunas flores le crecen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!